Los chicos de Pibelanzida Hoy tengo ganas de reír y de cantar Me quedo con papi y con mami a veranear Las vacaciones que yo tanto se merecen Por todo lo que me han tenido que aguantar He madrugado y tengo listo mi bolsón Con la ropita que mi mami me planchó El short de baño, gorro y las zapatillitas Y una cremita por si quema mucho el sol Por eso viva, viva estoy de vacaciones Cuántas emociones, cuántas emociones que voy a vivir No habrá recreos, ni cuentas, ni verbos Pensando solo en jugar y dormir Por eso viva, viva estoy de vacaciones Cuántas emociones que voy a vivir No habrá recreos, ni cuentas, ni verbos Pensando solo en jugar y dormir Hoy tengo ganas de reír y de cantar Con papi y con mami a veranear Las vacaciones que yo tanto se merecen Por todo lo que me han tenido que aguantar He madrugado y tengo listo mi bolsón Con la ropita que mi mami me planchó El short de baño, gorro y las zapatillitas Y una cremita por si quema mucho el sol Por eso viva, viva estoy de vacaciones Por eso viva, viva estoy de vacaciones Cuántas emociones que voy a vivir No habrá recreos, ni cuentas, ni verbos Pensando solo en jugar y dormir Por eso viva, viva estoy de vacaciones Cuántas emociones que voy a vivir No habrá recreos, ni cuentas, ni verbos Pensando solo en jugar y dormir Por eso viva, viva estoy de vacaciones Cuántas emociones que voy a vivir No habrá recreos